Recientemente, las autoridades policiales, en conjunto con el Instituto Regulador del Transporte Municipal de Managua, dieron a conocer el Plan para la Circulación Segura de Conductores y Pasajeros de Caponeras Originales y Adaptadas, con el fin de proteger la vida e integridad física de los conductores y pasajeros. Para la Federación de Trabajadores y Emprendedores, José Benito Escobar valora de positivo el ordenamiento de mototaxi, ya que es vital y necesario. Esto nos permite transmitir cosas como que el que conduce una mototaxi debe de tener portiaspectos, por ejemplo, no puede andar en chinelas, no puede andar en chor, no puede andar, es decir, por el contrario, más bien debe andar con una casaca, con un chaleco identificado de qué sindicato es, de qué organización es, ¿verdad? Entonces en eso nosotros hemos sido enfáticos con nuestras organizaciones, en conjunto con IRTRAMA vamos a avanzar en la medida en que nosotros nos organicemos, ¿verdad? A los sindicatos o a los que tienen rutas en este momento establecidas y que no se han organizado, pues vamos, también nos ponemos a la orden para organizarlo, pues porque esto es vital, pues si el que no está organizado, evidentemente no puede obtener un permiso. Estamos hablando que se debe cumplir con los requisitos que establece la ley, ¿verdad? Reguladora de tránsito. Estamos hablando que las personas que prestan este servicio deben de tener un récord de conducta aceptable, no debe haber antecedentes penales y deben de someterse, ¿verdad? A lo que la ley normaliza, a lo que la ley te exige que cumplas para prestar este servicio. Agregaron que como organización buscan la reconversión para que estos se conviertan en vehículos seguros. Cuando decimos la reconversión es que las caponeras o las mototaxis que son refaccionadas, ¿verdad? Se conviertan en unos vehículos más seguros, ¿verdad? En unos vehículos más viables, ¿verdad? Y que en el tiempo de invierno pues andan alegres con el aire que les da la movilidad como tal, ¿verdad? Pero en el invierno estas no tienen cómo protegerse, ¿verdad? A menos la carpita que tienen en la parte superior. El plan contempla ocho acciones, entre ellos actualizar el inventario de caponeras originales y adaptadas, convocar y celebrar asambleas con propietarios y conductores, implementar procesos de asambleas para la elaboración y discusión de la normativa nacional de regulación del servicio y operación de caponeras originales y adaptadas, realizar inspección mecánica gratuita, capacitar de forma permanente a propietarios y conductores e iniciar intercambio con propietarios en los casos que requieran reemplazo, así como emitir permisos de operaciones. Noticias 12, Darlen Tellez.